El Rastafarismo El Rastafarismo es una religión nacida en los años 30 que se presenta como una evolución del cristianismo El nombre proviene de Rastafari el emperador que en 1930 ascendió al trono de Etiopía bajo el nombre de Haile Selassie I Aunque nació en Etiopía se ha establecido gracias al movimiento etiopista una corriente extendida en Jamaica y los Estados Unidos que data del siglo XIX que reivindicaba la recuperación de la dignidad cultural y nacional de los africanos mediante la referencia espiritual y política a Etiopía La doctrina del Rastafarismo se basa en el ejemplo y la predicación de Haile Selassie I Los Rastafaris creen en los 10 mandamientos y en las enseñanzas de Jesucristo y creen que el emperador de Etiopía es el hijo de Dios que volvió de acuerdo con las necesidades del hombre moderno Después de Jamaica, donde reside la mayor comunidad rastafari del mundo es África quien alberga el mayor número de creyentes rasta En Port Boet, un barrio periférico de Avillán la capital económica de Costa de Marfil vive una gran comunidad rastafari formada por unos 800 miembros En Port Boet, un barrio periférico de Avillán En Port Boet, un barrio periférico de Avillán En Port Boet, un barrio periférico de Avillán A través de la Asociación Rastafari de Artistas de la Costa de Marfil Los fieles pueden vender sus productos y sobrevivir En Port Boet, un barrio periférico de la cultura de nuestra asociación Los rastafaris practican la cocina y tal Una alimentación vegetariana en la que la comida debe ser lo más natural posible No toman drogas, a excepción de la marihuana utilizada con fines meditativos El alcohol también está prohibido, ya que puede conducir a la degradación social El estilo niabingui es la forma más antigua de música rastafari Las letras son oraciones contenidas en el libro sagrado de los rastafaris El Quebra Nagast Fue gracias a la música reggae, en los años 60 Que el rastafarismo consiguió un gran número de seguidores Gracias a los dioses de la música real ¡Hey yo! Bienvenidos al Fire Love Studio! ¡Mésir que te pueda acompañar! ¡Gaya! ¡Gaya! Bienvenido al Fire Love Studio, aquí hacemos los sonidos y no tenemos mucho más, pero lo hacemos con los materiales que tenemos, porque para nosotros es una misión. Los artistas, los artistas de la asociación, queremos hacer maquetas y productos bien mezclados, para que no concurren los productos. Con información e imágenes de Luca Pistone, enviado Notimex. En la cabeza de nuestros aventuriers, este reyfrazo. En la cabeza de nuestros aventuriers, este reyfrazo. ¡Celencia! En la cabeza de nuestros aventuriers, este reyfrazo.